Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero y la estén pasando muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vengo a preparar pasta de camarones al ajillo. Para esta receta yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes. Yo aquí tengo una libra y media de camarón mediano. Ya lo tengo pelado, desvenado y bien enjuagadito, listo para cocinarse. Aquí tengo una cajita de espagueti, una libra. Aceite de olivo. Unas ramitas de perejil. Un trocito de cebolla blanca y cuatro dientes de ajo. Un limón amarillo. Chile de árbol seco, quebrado. Pacrica. Mantequilla sin sal. Yo voy a estar ocupando tres cucharadas. Yo voy a estar ocupando tres cucharadas de mantequilla. Sal y pimienta al gusto. Y bueno, vamos a preparar esta receta. Y aquí tengo una olla con agua ya casi hirviendo. Voy a agregar media cucharadita de sal. Y un chorrito de aceite de oliva. Más o menos una cucharadita. Y voy a agregar el espagueti. Y lo voy a dejar que se cocine de 12 a 15 minutos. Y bueno, mientras se cocina la pasta, yo voy a picar el perejil, la cebolla y los dientes de ajo. Voy a picar la cebolla. Voy a picar los ajos. Y ahora voy a picar el perejil. Lo voy a picar bien finito. Y ya lo tenemos listo. Aquí más o menos es como una cucharada de cilantro de perejil picado. Y voy a ocupar la ralladura de limón. Y ahora voy a esprimir el limón. Y aquí ya tenemos listo el jugo de limón. Bueno, aquí ya está listo el espagueti. Ya está cocinado. Y voy a reservar aquí. Reservé una tacita de agua donde se coció el espagueti, por si la llego a ocupar. Voy a agregar 2 cucharadas de aceite de olivo. Le voy a agregar 3 cucharadas de mantequilla. Y ya está listo. Voy a esperar que se derrita la mantequilla. Voy a agregar la cebolla. Voy a esperar un minuto que se suavice la cebolla. Voy a agregar los dientes de ajo. Ahora voy a estar agregando los camarones y los voy a dejar de 2 a 3 minutos que se cocinen por cada lado voy a agregarles poquita sal y pimienta molida ahora voy a estar volteándolos le voy a agregar la patrica media cucharadita de patrica y una cucharada de chile de árbol le voy a agregar la ralladura de limon y el jugo de limon y ahora voy a revolverlo bien y los camarones ya estan listos voy a apagar el fuego y aqui utilice media tacita del agua donde se cocieron los espaguetis para que no estuviera tan reseco y ahora voy a agregarlo aqui voy a mezclar muy bien todo y aqui voy a rociar el perejil picado miren que sabrosa ha quedado esta pasta de camarones al ajillo nada de reseca quedo bueno pues muchas gracias por mirar mi video que la sigan pasando muy bien el dia de hoy no se olvide darme un like y suscribirse a mi canal bye